El día 15 de agosto, Nuestra Madre de la Iglesia recuerda la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María. Asunción, verbo asumir. Asumir significa tomar, tomar en su totalidad. María es asumida, María es asunta, el mismo verbo, asumida, asunta. Y María, María es toda ella, cuerpo y alma. O sea que lo que estamos celebrando hoy en realidad es la plenitud de la obra de la redención en ella. En ella, primero que en todos nosotros, se ha completado la obra de la redención. Es decir, todo lo que el Evangelio puede realizar en nuestro corazón y en nuestra vida, se ha realizado en ella. Se ha realizado en su alma santísima y se ha realizado en su cuerpo, lleno de belleza y de pureza. Esa es la celebración de hoy, la Asunción de María Santísima. Desde hace unos años, he descubierto, me parece que con mayor claridad, gracias a tantos hermosos recursos que tiene nuestra Iglesia Católica, la profunda relación que hay entre la celebración de la Inmaculada y la celebración de la Asunción. Si lo miras bien, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María nos está recordando el comienzo de toda la obra de la gracia en ella. Y esta solemnidad de la Asunción de María nos está recordando la plenitud o el final de esa obra que ha alcanzado todo lo que quería Dios de ella. Y esto precisamente es lo que hace que nosotros como cristianos nos fijemos en María. Se trata de una obra de redención. Así que lo que estamos celebrando es la gracia divina. El cristiano siempre celebra a Dios. El cristiano siempre está celebrando la gracia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de las fiestas de María, cuando nosotros hablamos de fiestas patronales, de la fiesta de tal o cual santo, en realidad a quien estamos celebrando es a Cristo. Porque lo que estamos diciendo es que Cristo hizo posible, que la gracia y el amor de Cristo hicieron posible esa vida. Por supuesto, cuando llegamos a la vida de María, nos colma de asombro todo lo que ella es, todo lo que esa gracia ha podido hacer en ella, todo lo que se ha completado en ella. Entonces, este día de la Asunción es un día para contemplativos, es un día para levantar el corazón y para ver con gratitud, con fascinación, con verdadero asombro, ver todo lo que Dios ha hecho, es decir, el mensaje es este, mira lo que Dios puede cuando no hay pecado. Y de ahí inmediatamente la aplicación y la invitación a nosotros. Entonces, mi pecado, mi pecado, el mío, está frenando esa obra. Mi pecado está impidiendo eso. Estoy limitando, de algún modo, la obra del poder y del amor de Dios en mi vida. Por eso es importante dejarse hoy inspirar por María. Dejarse llevar por su belleza. Dejarse llevar por su humildad. Dejarse llevar por su suave y perseverante plegaria. Dejarse llevar por el perfume de su amor, que es la virtud señora en nuestra señora. Dejarse llevar por ese amor y descubrir que ese es también nuestro camino. Ella se nos ha adelantado, pero ese es nuestro camino. Eso es lo que somos, llamados a vivir. Hoy vemos en María, plenamente escrito, en toda su plenitud y hermosura, el Evangelio. Y hoy ella nos está diciendo, este es tu camino. Esto es lo que te espera a ti. Esto es también lo que Dios quiere de ti.